¡Suscríbete al canal! Y como es viernes de cómics ya estamos en nuestra locación favorita para tal efecto que es cómics México aquí en Avenida Revolución y esta semana hay mucha galleta por parte de DC porque ya están empezando formalmente con DC Rebirth, ya tuvimos varios de los one shots, ahora si ya viene las series regulares que empiezan otra vez con el número uno. Así que vamos a empezar con los títulos que se nos presenta esta semana, de entrada tenemos ya el epílogo, la colita de lo que fue Justice League, después de que acabara ya la poderosísima guerra entre el antemonitor y entre Darkseid, ya esa historia está acabada. Este nomás es como, ok vamos a hacer un poco de tiempo en lo que empieza Justice League Rebirth, entonces les vamos a dar el número 51 ahí nomás como de relleno. Pero bueno, para poder tener toda la colección completa dentro de New 52 o todo lo que fue Justice League dentro de New 52, pues todavía se pueden llevar el número 51. Y como recordarán hace un par de semanas hablamos de el regreso de los personajes de Hanna Barbera en forma de cómics por parte de la editorial y continuando con eso ya tenemos el número 2 de Scooby-Doo reinterpretados y reimaginados con un aspecto pues bastante más intenso, ya no se ven tan añuñados, ya no se ven como todo este toque infantil, al contrario se ven bastante rudos. Todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, ya lo tengo en casa, pero entre toda la lista de cosas que hay que leer todavía no llego a esta parte donde lo pueda leer, pero si les gusta y quieren saber más acerca de este nuevo Scooby-Doo háganlo saber en los comentarios y con todo gusto vamos a hacer una reseña más extendida para tal efecto. Y ahora sí vamos a empezar con todo lo que es Rebirth. De entrada tenemos uno de los títulos que yo estaba esperando con mucha ansia que es Titans, es el regreso de casi la alineación clásica de los jóvenes titanes como lo recordábamos, no tanto como en la caricatura como en los cómics. Y una parte central de los Teen Titans es el regreso de Wally West, uno de los personajes más consentidos que se perdió mucho y más allá de si vamos a hablar de racismo porque el Wally West negro no fue tan aceptado, era simplemente que no era el Wally West que recordábamos, no era este chico pelirrojo con el que crecimos. Entonces no es solo el cambio de piel, es el cambio de personaje en sí, pero bueno, ya está de regreso. Así que si leyeron DC Rebirth Special, Flash 1 y Titans Hunt, esto se conecta también con todos estos cómics donde están haciendo una sinergia impresionante entre varios de los títulos para poder explicar el origen de este universo y el regreso de Wally West a la continuidad. Así que es una lectura obligada para seguir desentrañando los misterios acerca de Rebirth. Y empezamos con los personajes Green Arrow que ahorita está bastante bien posicionado, la serie de Stephen Amell ha ayudado bastante a que la popularidad del Batman verde creciera, entonces está tan chido que tenga un reinicio. Yo personalmente no lo leo, entonces si quieren, igual que con Scooby-Doo, si quieren conocer más de Green Arrow, díganlo en los comentarios y ya tendré que darle por lo menos una ojeada para poderles explicar más cosas de él. Superman, el consentido del Quique, el primer héroe por excelencia, entonces todavía también tuvo un arco bastante interesante porque tuvimos esta transición, más que con otro personaje en este paso de New 52 a Rebirth. Lo que sucede es que teníamos dos Superman, entonces teníamos que quitar uno porque no se pueden tener dos, o bueno sí podríamos, pero también teníamos que quitar al de New 52 para dar paso al clásico, para que pudiera regresar el verdadero Kal-El. Entonces todo este arco que empezó en la Super League, que fue un crossover entre varios títulos, Superman Wonder Woman, Superman Action Comics y Batman y Superman, se conecta también junto con esto y con los Rebirth que tuvo del One Shot, que ya salió hace un par de semanas, pero esta ya es el Superman serie regular número uno. Así que es buen momento señores, si quieren empezar a coleccionar cómics y tener un número uno, ahorita es cuando. Green Lantern, donde ya no está Hal Jordan, ahora tenemos a Simon Bass y a Jessica Cruz, que se queda con el anillo de Pago Ring, después de todo el relajo que fue el Crime Syndicate, que vienen de la Tierra 3 y todo lo que fue el Villain's Mod. Y, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Forever Evil. Gracias Fer, ven, Forever Evil, que sí tengo la serie completa y tengo la portada lenticular, lo cual me da mucha emoción. Pero bueno, después de cómo enfrentan a los villanos de la Tierra 3 y derrotan a Pago Ring, Jessica Cruz se queda con ese anillo, ya está aprendiendo a usarlo, entonces de ahí vienen como la explicación de sus poderes y ahora ya es parte formal de los Green Lantern, entonces habrá que checarle también ahí. Y finalmente llegamos con Batman, que antes de explicarles esta portada, aquí se coló Green Lantern, estas son las portadas, ¿no? De cualquier forma, si no las alcanzan a ver ya en edición, aquí o acá, no sé, todavía no lo doy, ya en edición sabrán dónde está. Ahí ya las van a poder ver más a detalle, ¿no? Pero bueno, estas son las portadas normal y la primera variante. Ahí las indicaciones de la Flor Manager son que las incline, ya, sí, ya. Entonces, ahora sí vamos a la portada choncha, la portada especial de un artista bastante querido, bastante cotizado, que es Art Game. Y esta portada solo la pueden encontrar aquí en Comics México, así que si son coleccionistas y aparte les gusta el arte de Art Game, tienen que venir porque la lectura es impresionante, ¿no? Batman Revert tiene muchos guiños, muchos toques. Ya no va a estar a cargo de Scott Snyder, que era como el escritor más destacado de la ola de New 52. Pero aún así, los nuevos escritores, que es King, están rifándose bastante bien. Y aparte que tengan una portada variante exclusiva de la tienda que no pueden encontrar en ningún otro lugar, pues le da un plus más allá. Entonces, ya saben, vengan este fin de semana para que se puedan llevar Batman Revert y aparte con una portada más que exclusiva. Y continuando con Batman, porque como dije al principio del video y no sería bueno contradecirme, tenemos mucho, mucho contenido del Caballero de la Noche. Creo que también llegó este de acá, que es The Last Crusade, dentro del universo de Frank Miller, ahorita que ya regresó con The Dark Knight Returns Parte 3. Ahí, ya. Les digo que esto de trabajar con gente estricta, es la última, es la historia del último enfrentamiento entre Batman y el Guasón antes de que se fuera al hospital psiquiátrico. Mis dislexia, maldita sea. Se acrecenta más en estos videos. Hasta antes de que estuviera recluido y quedara como en este estado de coma, donde no hablaba, no hacía nada, solamente estaba ahí. Y hasta que ya llegamos a la historia de The Dark Knight Returns, ya es cuando Joker despierta. Pero antes de eso, esta es la historia que pasó. Y tenemos algunas portadas variantes. Mi favorita, del señor Liebermejo. Esta es la tercer variante de The Last Crusade. Entonces, está bastante padre tener este tipo de opciones. Vamos a enseñar todas. Espérame tú. Ahí las tenemos. Sí, ya. Dejo de sonreír. Ahí las tenemos. Tienen varias opciones, lo cual siempre se agradece. Porque aparte de que la lectura vaya a estar padre o que el contenido esté bien realizado, siempre tener un detallito extra a nivel visual, pues le da más realza a las historietas. Y finalmente tenemos este hardcover, este librillo, esta novela gráfica del sello de Vértigo, que sí sigue siendo DC, pero es la línea de adultos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en Paul Dini? Paul Dini, los fanáticos de Batman y de la serie animada, saben perfectamente quién es Paul Dini. Y esta historia es un poco autobiográfica sobre sus sentimientos después de que fue asaltado y con lujo de violencia. Entonces se quedó como, madre, o sea, yo llevo toda una vida escribiendo la serie animada de Batman y ya pasé por algo bastante fuerte a nivel personal y no hay un Batman que me salve. Entonces como entró en esta onda reflexiva bastante, bastante intensa, que decidió retratar en esta obra que aparte está ilustrada por Eduardo Rizo. Entonces tanto el arte como el guión son de primera calidad. Así que denle una checada y yo soy fan de los hardcovers. Realmente me encantan porque le da ese toque como si fuese un libro. Lo cual, no sé, tal vez sea una ñoñada mía, vaya, pero siento que los hardcovers se ven más bonitos en los libreros. Entonces me encanta que aparte sea una historia bastante madura, bastante reflexiva, un poco surreal en cuanto al simbolismo que maneja. Porque no es nada más como que Paul Dini se haya sentado a describir sus sentimientos después del asalto. Es todo un constructo y lo maneja con una narrativa bastante especial. Nos vale muchísimo la pena. Seguramente a este sí le vamos a poner una reseña mucho más extensa el lunes de show. O tal vez... Bueno ya, luego lo consultamos. Pero tal vez haya un nuevo... Haya un video especial para hacer más reseñas, para no quitar tiempo de los invitados. Y no tener que expandir mucho los lanzamientos del viernes. Pero bueno, eso ya lo discutimos después. Por mientras, estos son los lanzamientos que nos presenta DC esta semana. Ahora vamos a checar lo que trajo Marvel. Por el lado de Marvel tenemos un lanzamiento para todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Sabemos que dentro de la cultura pop y la ciencia ficción es posiblemente la serie con más adeptos. No vamos a decir si es mejor Star Wars que Star Trek. No vas a entrar en esos debates aquí. Pero tenemos que reconocer que Star Wars tiene un peso muy significativo. Así que Marvel, a través de su papá Disney, está metiéndole bastante galleta. Y ahora tenemos la serie individual de Han Solo. Y en esta muy bonita portada de Hasb, de juguete de figura clásica donde lo vemos en la carbonita. ¿Y de qué trata? Bueno, básicamente la rebelión me asigna una misión especial que es ir a rescatar gente. Pero no pueden hacerlo tan así, tan obvio. Entonces tiene que crearse una coartada que es una carrera espacial. Entonces mientras Han Solo tiene que ganar la carrera, su verdadera misión es hacer esta labor de rescate. Pero ya sabemos cómo es el señor Solo, ¿no? Entonces la divertida de la tensión, el punto de conflicto es, ¿se va a enfocar más en la carrera o si va a cumplir su misión? Luego nos vamos al reino de los hombres X. Todavía creo que encuentran X-Men Apocalypse en algunas salas. No es tan buena película, pero bueno. El caso es que los X-Men son ahorita un cómic bastante relevante por su fama en... Pues sí, son famosos. La verdad es que creo que es una de las propiedades de Marvel que más venden. Y este Uncanny lo que me gusta es que es un equipo mucho, mucho más rudo. De hecho Magneto es el líder de este nuevo equipo de los X-Men. Entonces le da como más, más punch. Y ya tenemos Civil War. Estamos en medio del evento. Entonces ya todos sus cómics van a ser como una especie de tie-ins. Aquí tenemos Invincible Iron Man. Por acá tenemos a Deadpool. Y por acá tenemos X-Men, ¿no? Entonces, todo esto es dentro del marco de Civil War 2. Este evento que ya va en su segundo número. Donde el punto de conflicto es Ulysses, que es un Inhuman que puede ver el futuro. Entonces, algunos héroes quieren usarlo tipo Minority Report y prevenir el crimen antes de que se cometa. Otros dicen, oye, no podemos castigar algo que no han hecho. Porque estamos asumiendo mucho y les estamos quitando su derecho más básico que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ese es el gran punto de atención. Obviamente ya en el número 1 tuvimos una muerte bastante importante de uno de los personajes principales. Lo cual ayuda a que el conflicto se escale todavía más y haya como más inversión personal de parte de los bandos. Y define más exactamente qué héroes van a estar de qué lado. Entonces, eso se refleja en las series normales. Eso se refleja en los tie-ins. Entonces, si quieren un panorama más amplio acerca de lo que es Civil War, pues sí le tienen que dar una leída a los títulos alternos para poder tener todo el panorama completo. Y este es el número 2 de Civil War. Donde ya... Es que no quiero darles muchos spoilers. La verdad es que no quiero arruinarles las sorpresas. Pero si han seguido desde el Free Comic Book Day, pues ya saben lo que ha estado pasando en el número 0, en el número 1. Y ahora el número 2, que continúa con el punto de conflicto que los principales son Captain Marvel, del lado de los que sí quieren usar a Ulysses. Y Tony Stark, del lado de los que no quieren usar a Ulysses. Más detalles, ya sería darles muchos spoilers, que es lo que estoy tratando de evitar. Por eso está como un poco vago. Pero bueno, al final esta no es una reseña. Al final esto nada más es un aviso de lo que pueden encontrar esta semana en lanzamientos. Esto es Marvel, así que ahora vamos a checar qué llegó del resto de las editoriales. Bueno chicos, finalmente para terminar el viernes de cómics con los lanzamientos de la semana. Tenemos a Imash, que ahora sí lanzó bastantes títulos. Entonces empecemos con uno que llama bastante la atención. Fairyland, escrito y dibujado por Scotty Young. Que es uno de los artistas más populares del momento. Porque siempre hace sus portadas variantes con este estilacho de convertir a los héroes y a los villanos como en bebés. Entonces siempre se ven bastante padres y tiene un estilo muy, muy peculiar. Entonces su propio cómic es algo bastante locollón. Trata sobre Gert, que es una niña que quedó atrapada en este mundo de fantasía. Entonces tiene que usar su hacha inmensamente grande para poder escapar y regresar a casa. Este ya es el número 6. Entonces sí ya va un poquitín adelantado. Pero aquí en Comics México encuentran el back issue. Así que no se preocupen, pueden encontrar toda esta obra de Scotty Young. Continuando con Imash, también tenemos Beauty. Una lectura bastante intensa. Donde esta sociedad que es retratada en este cómic ya puede obtener la belleza absoluta. Pero no todo es como lo pintan. Entonces la misión de los detectives Foster y Bond es descubrir el misterio de esta fórmula. Bueno, no es una fórmula. Estas formas que tiene la gente de conseguir la belleza absoluta. Obviamente vienen con un precio. No es nada más de, ay si ya soy guapo y ya. Entonces todo este misterio lo tiene que resolver este par de detectives. Y ya lo encuentran en este cómic de Beauty de Imash. También tenemos Descender. Que es una lectura de ciencia ficción escrita por Jeff Lemire. Donde es un pequeño robot, un pequeño androide. Que vive en un mundo donde ya los androides están prohibidos. Y están marcados por la ley. Entonces tiene que sobrevivir en contra de la justicia. Y encontrar su lugar en el mundo sin morir en el intento. Y el último título de Imash es Lazarus. Que es un cómic acerca de un futuro distópico. No he leído mucho la verdad. Entonces no les voy a decir mucho acerca de este cómic. Porque estaría mintiendo. Y saben que no me gusta mentirles ni inventarles cosas. Pero bueno es un futuro distópico de ciencia ficción. Escrito por Greg Ruka. Entonces si son fans del autor y de la ciencia ficción en general. Lo han recomendado bastante. Y aquí ya pueden encontrar el número 22. También algunos números anteriores. Pues los pueden pedir sin problema alguno. Y pasando con Arch Comics. Tenemos Torombolo número 7. Que era como el Psychic. Como el compañero del buen Archie. También ya tiene su serie individual. Tampoco es de los cómics que yo lea. Entonces no les puedo aportar mucho acerca de la trama. Pero ahí está para todos los fans de Archie. Y continuando con el millón de cosas. De las cuales Quique no tiene ni idea de qué está hablando. Pero que hay muchos fanáticos. Y se cumple con avisarles. Que pueden venir a encontrar material de esas cosas. Tenemos mi pequeño pony. Que. Híjole. Esperen creo que tengo que bostezar. Me dieron la indicación de bostezo. No. Ya. La floor manager solo bostezo porque sí. Y este. Y. Y. Se los juro que traté de ver la serie. Pero nomás no puedo. Pero bueno. Los fans de My Little Pony. Los bronies. Sabemos que son un. Público consumidor. Muy ávido. Por todo lo que tenga el sello de mi pequeño pony. Entonces ya. También lo pueden leer. Ya es el número 43. Por parte de IDW. Entonces todos los. Todos los bronies. Pues dense una vuelta para que lo tengan. Y regresamos a Corey Young. Eso quiere decir que ya terminamos. Con los lanzamientos de la semana. Y antes de irnos les queremos invitar a que vengan a Comics México este fin de semana. Porque tienen 50% de. Si es 50% de descuento. ¿Verdad? Si. 50% de descuento en todos los trade paperbacks. Por ejemplo. ¿Qué pueden encontrar? Pueden encontrar. Wolverine. The Spider-Man. Marvel's Eye of the Cam. Ah Marvel's. Esto es muy bueno. New Avengers. Future Foundation. Y más. Estos solo son algunos de los. Muchos ejemplos. Dense una vuelta. Y va a haber mucho trade paperback. Para ustedes. Porque va a tener 50% de descuento. Y también si vienen. Y dicen que. Están visitando Comics México. Por parte de The Fortress. Se pueden llevar. Algunos de los comics gratis. Que tuvimos en el Free Comic Book Day. Entonces dense una vuelta. No solo para que chequen los. Trade paperbacks. Porque alguien si me comentó. En el video anterior. Que habláramos también de los compendios. Que se les hace más fácil. Que estar comprando comics individuales. Entonces este fin de semana. Es una gran oportunidad. Para conseguir ya historias completas. Y no tener que estar comprando. Comic por comic. Que a mi me gusta más. Pero bueno. Si vienen en un hardcover. Ya se ganaron mi corazón. Como lo dije hace rato. Que hablábamos de Poldini. Y aparte. Se pueden llevar también. Algún par de comic gratis. Que los puede incentivar. A leer alguna serie. Entonces. Como siempre va a haber regalos. Evidentemente. El código de Civil War 2. Pues se lo. Y de Oncani X-Men. Se lo va a llevar. El de Civil War. Simplemente nos tienen que decir. Quienes son los personajes. Principales del conflicto. Es decir. Quien está liderando. El bando que quiere usar a Ulysses. Quien está liderando. El bando que no quiere usar a Ulysses. El primer comentario. Se va a llevar. El código de Civil War 2. Y para Oncani X-Men. Que nos digan. Quien es el líder. De este nuevo equipo. De los hombres X. Se va a llevar. Este código. También el primer comentario. Que con la respuesta correcta. Se lleva el código. Para poderlo descargar. Directamente. De la aplicación digital de Marvel. Yo soy Quique. Y nos encuentran. En todas las redes sociales. Facebook. Twitter. Y Youtube. Que ya están. En nuestro canal de Youtube. Evidentemente. Si no. No estarían viendo este video. Pero nos encuentran. Como Fortress-yt. O Fortress-yt. Y ya es todo. Por esta semana. Nos vemos. El domingo para domingo. De cine. Con la reseña de Warcraft. Así que. Fanáticos de Blizzard. Que estaban esperando. Poder ver. Esta franquicia. En live action. Pues. Si tiene muchos. Y ya están live action. Pero bueno. Aún así. Vamos a hablar bastante. De Warcraft. Este fin de semana. Y la reseña. Que quedó pendiente. Que fue el Conjuro 2. Ya finalmente la pude ver. Así que también. Lo vamos a estar revisando. El domingo de cine. Nos vemos. El domingo. Bye.